En adelante, en lo que queda de tema y en el tema siguiente, solo vamos a estudiar un tipo de formas bilineales que son las llamadas formas bilineales simétricas. Vamos con la definición de las mismas. Sea f una forma bilineal sobre un espacio vectorial v. Decimos que f es simétrica si se cumple que f de xy es igual a f de yx para cualquiera xy de v. Vale. Y en adelante, solo estudiaremos este tipo de formas bilineales. Hay otras que son las antisimétricas. Entonces, decimos que f es antisimétrica si se cumple que f de xy es menos f de yx para cualquiera x e y de v. Entonces, ¿por qué en adelante solo estudiaremos las formas bilineales simétricas? Bueno, pues en un problema veremos que toda forma bilineal se descompone como suma de una forma bilineal simétrica y una forma bilineal antisimétrica. Entonces, la idea es que nosotros estudiaremos las simétricas. Se podría realizar un estudio similar de las antisimétricas y con eso, como cualquier forma bilineal es una forma, suma de una forma simétrica y una antisimétrica, o sea, en el fondo estaríamos estudiando todas las formas bilineales. Vale. ¿Qué es lo correspondiente en matrices? Vamos ahora con el concepto de matriz simétrica. Sea A una matriz cuadrada, una matriz n por n sobre un cuerpo K. Decimos que A es simétrica si coincide con la traspuesta. Si la traspuesta es igual a A. Vamos a ver un ejemplo. Más que nada, pongo el ejemplo para que se vea qué es lo que tenemos que conocer de una matriz simétrica para conocer la matriz entera. Voy a poner en la diagonal entradas cualesquiera, digamos 1, 2, 3. Voy a poner en la mitad de arriba las entradas que queramos, digamos 0, 1, 2. Entonces, para que una matriz A que tenga la diagonal y la parte por encima de la diagonal principal así, para que una matriz A de esta forma sea simétrica, necesariamente la entrada 2, 1, en la fila 2, posición 1, en esta de aquí, tiene que haber lo mismo que aquí. Es decir, si queremos que una matriz que empiece con las 6 entradas que hemos puesto sea simétrica, aquí tiene que haber un 0. En la posición 3, 1, tiene que haber lo mismo que en la 1, 3. Es decir, aquí tiene que haber el 1 que tenemos en la posición 1, 3. Y por último, en la fila 3, columna 2, tiene que haber el mismo 2 que tenemos en la fila 2, columna 3. Es decir, en principio, para conocer una matriz 3x3 hay que conocer 9 entradas. Eso, en el fondo, se debe a que la dimensión de las matrices 3x3, como un espacio vectorial, es 9. Ahora, conocer una matriz simétrica 3x3, ¿qué es? Pues es conocer la diagonal y una de las mitades, la de arriba o la de abajo. Si conocemos la de arriba y la matriz simétrica, la de abajo está determinada. Vale, y esto, más adelante, en un seminario, veremos cuál es la dimensión del espacio... Bueno, las matrices simétricas también forman un espacio vectorial y veremos cuál es la dimensión. Pero, por ejemplo, en este caso, esta idea que he explicado va a ser la razón por la que la dimensión de las matrices simétricas 3x3 es 6. Vale, pero bueno, lamentablemente, en este vídeo quedaros con que esto es un ejemplo de una matriz simétrica.